Bueno, pues una clementina, ¿eh? Ya solo falta pesar esto para salir de dudas. Mirando el platanito... Bueno, tres quéditos y medio, como engañan los cítricos. 1200 es guapísima. ¿Y la calidad del gato? Anda, mi madre. Bueno, entonces dame tres mil gustas y ya está. Voy por ti, vayan a por mí. Como dicen los jóvenes. ¿Qué te pongo, chata? ¡Suscríbete! Salud, Timoteo. Buenos días, Renato. ¿Cómo estás? ¿Has leído esto? ¿La última gracia que publica Luis de Tapia? No, no tengo tiempo para ver chistes. Lo que ese personaje pone aquí es un rumrum que corre ya por todo Madrid. Escucha, escucha. ¿Por qué no hace el pueblo ibero un poco el chamarilero? ¿Por qué no cambia tizianos por bombas para aeroplanos? ¿Por qué no cambia murillos por material de gris brillo? ¿Por qué no cede algún greco por rifles de tiro seco? ¿Qué te parece, eh? Una riba bastante peligrosa la de greco y rifles de tiro seco. Hombre, dadas las circunstancias, la idea no deja de ser bastante razonable, ¿no crees? ¿Sabes cuántos tanques nos harían los rusos a cambio de las meninas? Francia ya nos ha hecho una oferta por la maja desnuda. La pagarían en ametralladoras. ¿Pero qué pasa, Renato? ¿También tú te has suelto loco? No. Era una broma, Timoteo. Siéntate, por favor. Verás, te he hecho venir para comunicarte un asunto muy importante y confidencial. Ayer, aviones fascistas, como tú muy bien sabes, soltaron bombas incendiarias a 100 metros del museo. Y el tema del Prado ha vuelto a plantearse en el Consejo de Ministros. ¿Y bien? ¿Qué ha decidido el señor presidente? Azaña tiene muy clara su posición. Allí donde resida el gobierno legítimo, allí estarán las obras maestras del Prado. Pero eso quiere decir que... Efectivamente. El gobierno se traslada a Valencia y las pinturas del Prado seguirán el mismo camino. Bueno, hay orden de evacuar el museo, urgente.